Bueno, la recomendación, la principal de siempre, los bordos y las presas no son para nadar, ahora sobre todo que tenemos muy poca agua, en algunas ellas existen algunas fosas internas y tenemos mucha maleza y sobre todo mucho lodo, se nos entierran las personas ahí y ya es bien difícil que salgan, entonces sí, decirles que tengan esas medidas, cuiden a los pequeños, no ingieran bebidas embriagantes y si lo hacen, que maneje a aquella persona que no lo haya hecho, porque vamos a estar en ese sentido muy estricto ya en coordinación con estatal y municipales para poder detener a esta persona que nos ponga renuente o terca en el sentido de que no puede manejar, bueno, pues al final de cuentas se le remitirá para que pague su multa administrativa y de todos manejará a quien no ingiera bebidas embriagantes, que tengan, se hidraten muy bien, va a hacer mucho calor, que tengan mucho cuidado en hacer sus fogatas, va a haber personal de áreas tanto de protección civil y de seguridad pública estatales o municipales para enseñarles cómo separar la fogata y cómo apagarla, porque a veces pensamos que nomás aventamos agua y ya se apagó y queda encendido y todas estas cenizas que nos vuelan, pues nos generan los incendios luego agrícolas o forestales. Gracias, señor.